muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Teamsetto, hoy tenemos un unboxing para copenines, si, no estoy hablando muy fuerte porque hay mucha bulla, pero eh ahí te va a caer copi, pero si chicos, prepárense para el copi, me van a tomar el canal chicos, Wild Survivor la gente lo pide, pero la sal es fuerte en mí vamos, vamos chicos, su sal por favor sale caliente uy, mira uy, este un dinosaurio, loco Dino, Ritual, Ritual Dino, Ritual, Dino acá hay puro Dino uy, oye viene acá también, uy, Erradicator uy, no está mal, ¿eh? para dinosaurios, chicos la caja está bien para otra cosa Engineer Dinosaurios chicos, chicas, chicas se viene a morguezón oye, esto también está bonito al lurete, ¿verdad? otra vez? si, otra reprinde al lure para tener que hacerse ya una vez al lurete no está china, acá dos por un sol pero todos solos es el único producto es el frescosauro nuevo oye, otra vez se está en el taller ah, yo caro el mini pan ese es el único bolsar oye, pero no salen los bankis es el único bolsar oye, no salen los bankis a ver, ya oye, salió el meteoro ¿esa es la cara? si, es la cara esa no es la cara oye, pero no te pasa porque ese es el que me excite esa no es la cara yo dije, ¿qué? esa se lleva una oye, thank you, para mí oye, vienen todos los virus oye, sí, no, vienen dos nomás me les deseo aquí en estas huevadas, creo pero yo se los voy a apuntar ¿me los puedes vender? no, lo voy a apuntar por la espalda no de ser pendejo no, yo lo hablamos si ganaba, le dejaba me perdió ¿ese tu? ¿ese tu? esa es la que se mueve araña la purpatos es una mist era una fpertina una fiera porque la fiera permite hacer ritual de nuevo la fiera hace oye, la fiera lo han puesto como ¿hamburguesa? Hasta ahorita nada llamativo Oye, no hay Bankish Sí, ya salieron un montón de Bankish Los Bankish buenos, ve Los Bankish buenos No, ese es Today's Menú, no es No es la Fish Recipient Oye, no hay Bankish ¿Ves? ¿Cómo que no? Ahí está el de la mano Solo una, ve ¿No está? ¿No está ahí al otro? No, ese fue a uno A ver A tres se juega el otro Bueno, sale puro de esta hamburguesa Y Dino Y Dino, pero no Bankish Ahí está, ahí está, ahí está Ahí salió un Bankish, ¿verdad? Pero el Bankish bueno, ve El bueno es el Raza Y el armadura Y el grande Ah, perfecto, déjale de mí La hamburguesa Ah, le falta el Bechino, yo quiero ir por 3-3-3 ¿Fue la hamburguesa? No, de estos 3-3 es 3-3 Ah, puta De Bechino, de Bechino te va a salir De hecho ¿Dónde fue Chino? No se sabe ¿Dónde fue? A recoger algo Con la trampa Uy, la hamburguesa está súper Uy, uy, uy Uy, uy Uy Oye, mucho dinosaurio Sí Sí, sí, nada Te vas a aburrir del dinosaurio Mira, en eso voy a poner Inviscarpes, receta Va a sobrar, ¿no? Sobra Oh, un Bankish, pero... Nada, te has odiado Magia Voy buscando la receta que te quiero mostrar Mostrame esto Una vez entregado ya no siempre es posible Una vez entregado ya no siempre es posible Una vez entregado ya no siempre es posible Yo me voy a contarles al entregarlo Uy chicos, está un poco triste Esto está ahorita ¿Cuántas horas ya vas? Oye, le salió lo que querías Plata de hamburguesa ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el Bankish? ¿Dónde está la plata? El Collector Rare ¿Es bueno? Ah, el Bankish ¿Cuál es? ¿El Raza? Al menos salió un Bankish ¿A nada? Ah, no, no Es el medio bueno Es algo, pero... Sí, dice que no es el bueno, pero... Oye, es Bankish Uhhh, otra carta Bankish, pero es trampa Según me dijo Chino Uhhh Uhhh Uy, está media... Se está joneando la hamburguesa Collector Sí, es la hamburguesa incorrecta ¿Esto sale la hamburguesa? Sí, pero la clásica, la Collector es donde sale Y un montón de productos Uy, hay muchos virus, ¿ah? Sí ¿Ya te enviaron los virus? Muchos virus ¿Qué están las cosas? Nada Una cosa rara ¿Cuántos poños nomás? Ponle tu caja nomás ahí, para... Aprovecha, aprovecha ¿Puede la caja, dí? Háblelo, amigo mío, para ser ¿Qué te lo digo? Llegó otra caja En el seto Y hasta ahorita la... Estoy un poco decepcionado esta caja, ¿eh? No me gané un helado por ganar milanesa chino ¿Qué? Un helado por ganar milanesa, ¿no le das? Un helado por ganar milanesa, ¿no le das? Un helado por todo Oye, ya Mejor por asiento porque no puede... Mejor por asiento ¿Qué no le gusta, eh? ¿Qué no le gusta el helado? Y a diarrea, dice La primera vez que quiere es un de gato Esta es la voz ¿Ven esas manos? Uh, un de gato ¡Uy, bueno! ¿Has visto? ¿Ya llegó la fusión? ¿Ya? Ah, la 300auru Nunca había visto la fusión Juega una esa mierda Cómo se emocionan con carta de un dólar, ¿no? Carta de un dólar Carta de un dólar No, ¿y qué es? Ah, ¿la Calarium? ¿Veniria? No, se fue a comprar los marcos Uh, uh, uh... No, fui a recogerle un fuego aquí Uh, 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 uh... ¡Uuuuh! Uuuuh! ¡Me las dejaron de dos horas para hindarillas Oye, ¿acá no hay cigaretas? ¿Qué? Aca me hay cigaretas No sé si, pero... No, por favor... La collector, la collector La collector, la collector Uh, uh... ¡Uuuu! ¿Qué es eso? ¿Esto es bueno? Creo que sí, ¿eh? No sé Sí, 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 sí Otra caja chicos Acá, acá, acá Esto no se defiende Vamos rápido, vamos rápido Vamos fast chicos Llegó una caja Salvaje Salvaje ¿Qué están sacando? El banquish malo El banquish malo Pero como las de la tegrina Yo le veo, a ver, es cosa de medida Tengo unos signos baratos Arta chala Arta chala Arta chala Vale, vale, quiero uno Y una Luller Tengo dos Una canela ¿Verdad? ¿Verdad? la burguesa incorrecta bueno, viene el banquish malo el banquish malo el banquish short print confirmado el banquish feo y solo una de las caras banquish feo chicos sale puro banquish feo la mano está salada la pata anda otra vez, oye oye, puedo conducir por razón va todo solo a ver y después van a ver setan solo a china la van a ver el gato no se baña el gato no se baña, se cicada hay un montón uy, hace tiempo que no vi una caja tan triste oh, gracias estoy llorando pero milanés sobre eso y se arrecha si, no, el se va a arrechar literalmente la caja tiene bien crecido vas a evitar eso oye, qué es esto vas a sobrevivir como cancha esto va todo vas a evitar eso edición, amiguito no vas a evitar nada un tamale, se va a escuchar que le dice oye, sí, ese es el banquish bueno ya está salió el banquish salió la león cámara, cámara, cámara el otro es el que tiene los brazos el brazo no es el tan tan bueno pero nada pero ya tienes uno la otra se lleva tres mirando la caja como va que difícil es sacar banques loco al milanés al milanés al milanés la mitad y una hamburguesa incorrecta no de nada te invitamos al zoológico oh estos están locos caminan en madera cante se mueven en madera oh cuando salía esa valla estaba cara pero si es bien estructurado lo rico que yo puedo jugar es en la récord un meteorito me compre un se juega un meteoro literal pero te pegas está despechado está abusivo el gato que triste no por recordar con konami no te patrocinan con razón oye que si es shanghi es shanghi es shanghi es shanghi es shanghi no sale collector no sale collector tampoco loco esas cajas de konami están arregladas confirmadas sí siempre sale un en cambio una caja regular bien difícil oh el último sobre qué triste y nos da condenco asi no tranquilo a ver uy ah triste chicos me voy vencido bye